hola mi nombre es mike.exe estoy trabajando en como revivir a muchas personas aún tengo que trabajar para revivir a la familia de kevin la familia chan y los casagrandes los vecinos y a todos los compas que fallecieron y algunas personas de royal works también de carlota casagrande tres horas después he terminado de revivir a todos una chica de cabello rubia me dijo que pasó estoy viva como yo le dije señora tengo que contarle todo lo que pasó 55 minutos después ella se quedó muy sorprendida y me dijo muchas gracias quien eres tú bueno le dije que mi nombre es mike.exe y tú como te llamas ella me dijo que su nombre es beca chan yo le dije he revivido a todos los que fallecieron la familia de kevin dijeron dónde está kevin yo le dije están con la familia la u y la familia casagrande dijo dónde está carlota casagrande yo le dije está con el señor kevin antoni gallardo torres se casó hay es un alivio pero el señor carlos dijo dónde está frida frida yo le dije carlos tengo que contarte todo 45 minutos después él se quedó muy triste porque frida dijo que iba a volver con el cuerpo endemoniada él empezó a llorar yo le dije cuánto lo siento perdón alguien dijo ayúdame por favor quiero volver a mi cuerpo cuando volteamos no lo podríamos creer era frida casagrande está en forma de fantasma frida nos dio y era un pergamino el tío carlos leyó todo el pergamino dijo en voz alta por favor quita este demonio y libera nuestra amiga por favor gracias todos se quedaron sorprendidos para revivir a frida y se pusieron alegres el tío carlos dijo por favor quiero que vuelvas a tu cuerpo no quiero perderte ella dijo tranquilo mi cielo voy a volver a mi cuerpo pero el señor nakamura dijo falta algo más tenemos que traer un agua bendita análisis de adn de su esposa y de su hijo también pintura roja para dibujar el símbolo con una estrella y también las velas rosa casagrande dijo que ya están los pasos el señor nakamura dijo si estos son los pasos completos yo le dije a todos reúnanse todos vamos a entrar al portal entramos al portal y todos se desmayan incluso a las personas de michigan 45 minutos después todos caminaron hasta llegar a la casa la ud y toqué la puerta alguien abre la puerta y era el niño kevin antoni callardo torres dijo familia están vivos la familia de kevin dijo que si le empezaron a abrazar toda la familia la ud empezaron a abrazar a la familia casagrandes lincoln abrazó a ronyan loria abrazó a bobby lina abrazó a dani casi mucho abrazo su familia todo el mundo empezaron a abrazarse tres horas después terminando el abrazo todos dijeron cómo vamos a tener el plan de frida casagrande va a volver seis meses ya está el pergamino completo tenemos que hacer los pasos sólo falta el adn de su esposo de sus hijos el agua bendita falta y también pintura roja para hacer el símbolo con una estrella y velas yo le dije está bien vamos a construir una casa gigante para que todo vivan en la casa la ud todas las gentes empezaron a construir una casa gigante la gente empezaron a celebrar lincoln la ud el hombre del plan dijo tenemos que hacer mañana los seis meses todas las personas dijeron ok y un meses después ya está el agua bendita falta algunos pasos dos meses después ya está la pintura falta dibujar el símbolo con una estrella los vecinos dijeron donde dibujamos el símbolo con una estrella carlota dijo todo empezó en el edificio casagrande dibujo en el símbolo con una estrella todos los vecinos fueron al edificio de los casagrande a dibujar el símbolo con una estrella ahora falta tres meses ya hemos traído las velas tenemos que poner en el edificio casagrande cuatro meses después ya está el agua bendita falta un paso más cinco meses después que vindijo falta el adn del esposo y de sus hijos adelaide chan dijo que carl es el hijo de frida el dijo tiene razón amiga también cj amor te falta tú eres la hija de frida es verdad amor tienes razón lisa la ud dijo esposo hijos de frida casagrande voy a poner una inyección para sus adn para completar para salvar a frida casagrande tío carlos y los hijos se pusieron el análisis de sangre para la adn ya está todo listo ahora tenemos que esperar el siguiente día todos cenamos y almorzamos desayunamos y nos vamos a dormir todos cinco meses y seis meses después ahora tenemos que ir a luchar a frida casagrande tenemos que ir lo que sobrevivimos son las familias la ud carlota casagrande y los compás tienen que atacar atrás yo le dije yo voy a atacar atrás de frida casagrande todo el mundo van a venir conmigo los compás kevin antoni callardo torres la familia la ud carlota casagrande lo la dijo cuando comenzó esta masacre kevin dijo ya sé donde todo empezó tenemos que ir al edificio de los casagrande steven dijo hijo ten mucho cuidado kevin le dijo está bien vamos equipo a derrotar a frida casagrande yo le dije kevin esperate voy a darte un walkie talkie para comunicarnos él me dijo gracias mike punto exe y el equipo se fueron yo le dije a todos equipo vamos a todos para derrotar a frida casagrande vamos por detrás yo le dije está bien vamos todos yo le dije chicos ya estamos cerca de llegar al edificio casagrande lisa dijo chicos llegamos vemos que hay una encapuchada que está esperando lana dijo chicos creo que es frida casagrande cuando la encapuchada reveló su identidad efectivamente era frida casagrande su cuerpo estaba como una calavera tienen manchas de sangre ella nos dice vaya vaya si son el equipo que me derrotaron ella empezó a reírse tomatito dijo te vamos a derrotar ella se ríe ella saca su machete para golpearnos nosotros los esquivamos yo le dije chicos ahora al ataque los compás y la familia laud y mi novia empezamos a luchar con frida casagrande yo y mi mente pues ya tengo que avisarle mike punto exe y le llamé con el walkie talkie mike punto exe me dijo cómo van ustedes yo le dije bien estamos luchando con frida casagrande corran rápido estamos en el edificio casagrande es el me dijo ya vamos para allá ya falta poco buena suerte colega yo le dije suerte colega mientras seguimos peleando con frida casagrande rita la u le quería golpear a frida casagrande pero ella se da cuenta y le golpea la pierna a ella grita del dolor ella dijo estoy bien solo me lastime un poco hay que seguir peleando seguimos peleando con frida pero mike punto exe llegan y le clavan el cuerpo de frida en el corazón agarramos el pergamino leímos todo lo que dice el demonio dijo me la van a pagar algún día pero alguien lo golpeó y lo mandó al portal y era frida fantasma y se metió a su cuerpo ella se levantó mi amor y abrazó a su mamá todo lo abrazamos ella dijo lo siento no quise hacer eso yo le dije no es tu culpa frida fue la culpa del demonio ella está arrepentida y se puso a llorar yo le dije ya todo acabó esta pesadilla después de terminar esta masacre vivimos en la casa la u lincoln se casó con cuatro mujeres que son jordan ron y ann estela cutie también a sus hermanas la u se casaron con los compás frida está muy triste pero nosotros la consolamos vivimos en la casa al la u viviendo feliz en paz hemos construido una casa enorme que todos fuimos felices y contentos eso fue nuestra esta bonita historia fin